Y ya comienzo a grabarla. Bueno chicos, en esta sesión lo que vamos a hacer es que les voy a explicar cómo funciona una base de datos, cómo establecemos las conexiones desde un nivel un poquito técnico y lógico para que comprendan mejor cómo se está formando la base de datos. ¿Cuáles son los elementos que nosotros necesitamos para conectarnos a la base de datos? ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué es lo que hace MySQL WorkBranch? ¿Y qué es MySQL en sí? ¿Ok? Como sistema de gestión de base de datos. Entonces, vamos a ver si no dibujo tan feo en el whiteboard. Si dibujo muy feo, mejor les hago un diagramita en diagrams.net. Pero bueno, una base de datos, desde un aspecto como técnico, ustedes saben que es una colección de información organizada. Esta información dentro de un equipo de cómputo, dentro de un servidor de cómputo, está almacenada en algunos archivos. Entonces, normalmente, un archivo representa una tabla dentro de una base de datos. Entonces, podemos tener nuestra base de datos de clientes, por ejemplo. nuestra base de datos de productos, perdón, nuestra tabla de productos. Y, no sé, una base de datos, donde tengamos las ventas, perdón, una tabla donde tengamos la venta. Y, no sé, una base de datos, perdón, una tabla de datos, perdón, una tabla de datos, perdón, una tabla de datos. Puse su pizarrón, profe. ¿Es más fácil con el pizarrón? Pues... Ok, a ver. Yo lo entendía, sí. Y es más fácil con el pizarrón. Fine, fine, fine. Ok, a ver, entonces... Oh. Déjenme escalar por aquí todas mis chat chats. Gracias. 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 Bueno, yo les espero que no se vean al revés las cosas. Adriana, ayer que les expliqué en el pizarrón no se veían al revés las cosas, ¿verdad? No, se veía bien. Ok, va. Que luego se hace el efecto espejo. Entonces, este... Nosotros, les comentaba que en una base de datos tenemos archivos. Y podemos tener un archivo por cada tabla de nuestra base de datos. Entonces, yo puedo tener mi tabla de clientes, mi tabla de productos, por ejemplo, y una tabla de ventas. En conjunto, todas ellas van a formar mi base de datos. Creo que mi diagrama queda igual que con el otro. Pero bueno. Entonces, aquí yo voy a tener mis archivos con información de clientes, con información de productos, y con la información de mis ventas. Esto es mi base de datos. Son archivos. Estos archivos tienen distintos formatos dependiendo del manejador de base de datos que ustedes utilicen para crearlos. Es como, por ejemplo, con los archivos de Word. Un archivo de Word, pues, guarda información hecha con el programa de Word. No pueden abrir el archivo de Word con Excel porque son formatos diferentes. Entonces, también aquí, si yo hago un archivo o una base de datos con MySQL, no la voy a poder abrir con Oracle o con Access porque son formatos diferentes. Entonces, aquí tengo mi base de datos hecha en algún manejador de base de datos en específico. Por ejemplo, MySQL. Entonces, MySQL es un programa. Así, literal. Solo que este programa lo que va a hacer es comunicarse con la base de datos. El programa va a utilizar los archivos de la base de datos. Yo le voy a preguntar cosas a MySQL. MySQL revisa los archivos de la base de datos. Genera una respuesta. Este es el trabajo de MySQL. Ahora, yo, como usuario de la base de datos, no puedo preguntarle directamente a MySQL nada. Necesito usar otras herramientas, otros programas, para preguntarle cositas a MySQL acerca de mi base de datos. Estos programas son, por ejemplo, PHP MyAdmin. Otro programa es el MySQL. WorkBranch. Hay otro programa que se llama DataGrip. Y también pueden hacerlo a través de la consola con un programa que se llama MySQL Client. Cliente de MySQL. Lo que yo voy a hacer utilizando cualquiera de estas herramientas es conectarme hacia MySQL, hacia mi servidor de base de datos. Perdón, hacia mi sistema de gestión de base de datos. A través de estos programas, yo me conecto a MySQL. Le hago preguntas. MySQL checa los archivos de la base de datos. Genera una respuesta. Y me la envía a la herramienta que yo esté utilizando para conectarme. Esta liga que yo establezco entre mi herramienta y el servidor es lo que llamamos conexión. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando yo les hablo de establecer alguna conexión hacia su servidor de base de datos o hacia su sistema de gestión de base de datos. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, a Alim. Alim, ¿en qué municipio vives? Yo en Huasca. Ok, vives en el municipio de Huasca. Ahorita yo te lo estoy preguntando a través de una conferencia. Si yo te hablo por teléfono y te digo, Ali, ¿en qué municipio vives? ¿Cuál sería tu respuesta? En Huasca de Ocampo, Hidalgo, municipio... No. Bueno. Yo nada más te pregunté, ¿en qué municipio vives? En Huasca de Ocampo, Hidalgo. En Huasca. Ok. Si yo te mando un mail y te pregunto a través de ese mail, Ali, ¿en qué municipio vives? ¿Qué me contestas? No hay... Me contestarías lo mismo, ¿no? O sea, me volverías a contestar que en Huasca. Si yo te mando un WhatsApp y te pregunto en qué municipio vives, tú me vuelves a decir en Huasca. Entonces, en este caso nosotros estamos... Bueno, yo te estoy haciendo la pregunta a través de diferentes herramientas. Puede ser la herramienta de videoconferencia. Puede ser la herramienta de una llamada telefónica, un WhatsApp, un correo electrónico. Pero como yo te estoy haciendo la misma pregunta, yo estoy haciendo la misma pregunta a la misma persona, aunque use diferentes herramientas, la respuesta debe ser la misma. ¿Correcto? Independientemente de la herramienta que yo utilice. Así funcionan estas herramientas para conectarme a mi servidor de base de datos. Entonces, si yo me conecto al mismo servidor de base de datos y le hago la misma pregunta, el manejador de base de datos me va a dar la misma respuesta, sin importar si yo trabajo en PHP My Admin, si yo trabajo en MySQL World Branch, en DataGrip o a través de la consola. Así es como vamos a estar trabajando con las bases de datos. Y este es el proceso que se va a estar haciendo. Yo me conecto a través de una herramienta. Me conecto a mi sistema de gestión de bases de datos, a mi DMVS. El sistema va a revisar las tablas. Genera una respuesta y me responde. Ahora, les había comentado que había dos tipos de instrucciones SQL. Tenemos DML y DDL. Las instrucciones de definición de datos van a crear la estructura de mi base de datos. Van a trabajar creando o modificando la estructura de los archivos. Por ejemplo, yo desde mi herramienta le puedo decir a MySQL, ¿sabes qué? MySQL crea una tabla para clientes. Y MySQL viene a la base de datos y va a crear un archivo para los clientes. Después, yo me di cuenta que me faltaba una columna para mi tabla. Entonces, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Desde PHP MyAdmin, ¿sabes qué? MySQL crea una columna en la tabla de clientes. Y MySQL actualiza el archivo y le añade la nueva columna. O le puedo decir, ¿sabes qué, MySQL? No, esta tabla de clientes no la necesito. Bórrala. Entonces, desde aquí le digo a MySQL que borre la tabla de clientes. MySQL viene a la base de datos y la borra. Eso es BDL. Con DML, yo trabajo directamente con la información que ya está o que se va a agregar en los archivos que ya existen. Data Manipulation Language se refiere a los datos en sí. Yo le puedo decir, ¿sabes qué, MySQL? Agrega una fila en la tabla de clientes. Y esta fila corresponde a la información de tal cliente que vive en tal lado, que tiene tal medio de contacto, que se llama así o así. Entonces, MySQL recibe esa instrucción. Y inserta la columna. Perdón, inserta la fila. Y luego yo le vuelvo a decir, ¿sabes qué, MySQL? Vuelve a insertar ahora un nuevo cliente. MySQL viene y lo inserta. Y así con varias filas. Y yo le puedo decir de repente, ¿sabes qué, MySQL? El cliente 3 tiene información incorrecta. La información no era una rayita, eran palitos. Entonces, MySQL, por favor. Bueno, no le digo por favor. Sería como rogarle a la máquina. No, a la máquina le ordenamos. Entonces le digo, MySQL, ¿sabes qué? La tercera fila actualízala. No es rayita, son palitos. Entonces viene MySQL, identifica la tercera fila. Y, ¿sabes qué? No, no era rayita. Eran palitos. Y listo, ya procesó. Yo le puedo decir, ¿sabes qué, MySQL? Chin, me equivoqué. No eran palitos. La verdad es que es un cliente que ya ni siquiera es mi cliente. Entonces ya no lo quiero en mi base de datos. Elimínalo. Viene la instrucción, MySQL la identifica, la procesa. Se viene a la base de datos. Y dice, ¿sabes qué? El cliente 3 se va a eliminar, se va a borrar de la base. Y ya no existe. Y también yo puedo decirle, ¿sabes qué, MySQL? ¿Cuántos clientes tengo? Entonces, MySQL revisa el archivo. Si me preguntaron, ¿cuántos clientes tengo? Viene al archivo y cuenta. ¿Cuántas filas hay? Ah, pues ¿sabes qué? Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, se genera el 6 como respuesta. Y MySQL me responde 6. Eso es lo que hace un select. Una consulta propiamente dicha a la base de datos. Eso es DDL. Esas son las diferencias entre DDL y DML. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿Queda un poquito más claro cómo trabaja la... ¿Cómo trabajamos con la base de datos? Sí. Ok. Entonces... Ahora les voy a mostrar un ejemplo... acerca de cómo establecer las conexiones. Profe. Ajá, ajá. ¿En qué se diferencia MySQL de Access? Ok. Cada manera... Nosotros tenemos distintos sistemas de gestión de base de datos. Cuando tú trabajas con bases de datos, la diferencia entre trabajarlo con Excel, por ejemplo, con Excel también se podría. Pero Excel soporta muy poquitos datos. Aunque ustedes vean que le cabe, no sé, un millón de filas, hablando en cuestiones de base de datos es poco. ¿Va? Porque almacenan mucha información, cantidades enormes. Aunque las tablas sean sencillas, van insertando muchos registros. Ahora, cada manejador tiene distintas opciones o distintas formas de accesar a los archivos, revisar la información que existe y generar una respuesta. Access, la diferencia que tiene es... Primero, solo corre sobre Windows. Otros manejadores de base de datos corren al menos sobre Windows y sobre Linux. Son más portables. Acces no puede manejar grandes cantidades de información. ¿Va? Entonces, pues, partiendo de ahí, pues, elegimos algún otro manejador. Acces no soporta tantas conexiones. Es decir, no tantas personas pueden conectarse a la misma base de datos al mismo tiempo. MySQL, Oracle, Postgre, sí pueden tener mucha gente conectada al mismo tiempo. O muchas aplicaciones conectadas a la base de datos al mismo tiempo. Esas son algunas de las diferencias. Gracias, profesor. Vale. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Antes de mostrarles los ejemplos de conexión, nos quedan cuatro minutos de esta reunión. Salimos, bueno, nos saca, volvemos a entrar. Y me gustaría ya entrar y enseñarles cómo hacer la conexión. Pero para no desperdiciar ahorita los cuatro minutos que nos quedan, no sé si quieran hacer algún comentario extra. O si tengan alguna duda extra. No, pero yo creo que sí es hasta las conexiones. Ok. Bueno, dice Ali en el chat que si no se necesita otra aplicación aparte de MySQL. Es que, Ali, cuando yo les expliqué hace un ratito el esquema, yo les comentaba que tienen herramienta, tienen, una cosa es el sistema manejador y otra son las herramientas con las que ustedes se conectan. MySQL como manejador de base de datos ya está instalado en el servidor de Cleaver Cloud, que es el que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, nosotros no tenemos que instalar MySQL en nuestra máquina. Lo que tenemos que instalar es una herramienta para establecer la conexión hacia ese servidor de MySQL que está en Cleaver Cloud. Y hay distintas herramientas. Puede ser, por ejemplo, el MySQL WorkBranch. Puede ser PHPMyAdmin. Puede ser DataGrid. Puede ser incluso a través de la consola de comandos de sus máquinas. Por ahí, si alguien ha trabajado con consolas de comandos, pues, también pueden desde ahí establecer la conexión hacia su base de datos. Entonces, aquí ya es importante hacer una diferencia entre qué es MySQL y MySQL WorkBranch. MySQL WorkBranch en sí no procesa la información, no guarda las bases de datos. Solo es un puente que me ayuda a establecer mi conexión con el servidor de base de datos o con mi sistema de gestión de base de datos. ¿Queda un poquito más claro allí? Ok. Entonces, sí se comprende como la diferencia entre MySQL y lo que es MySQL WorkBranch. Por eso igual yo cuando les hablo, o sea, no reduzco el nombre, no nada más les digo a MySQL. O sea, sí trato de establecer una diferencia para que ustedes comprendan a qué programa me estoy refiriendo en un momento dado. Porque es importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, salimos y volvemos a entrar a la sesión. ¿Va? Los veo en un momento. Vale. Sí, profe. Gracias. 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 Gracias.